de la mañana con cincuenta y minutos, Aislet Lira ya está listísima con el pronóstico del tiempo, lo que está pasando en diferentes partes de nuestro país, Aislet, buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio de Ahora Noticias, continúan lluvias severas, esta vez en el norte de nuestro territorio, será el afectado, el centro y el sureste mexicano, continúan con intervalos de aguaceros. Narda, ¿seguirá con esta intensidad o bajará ya para este día? Porque sí ha estado provocando diferentes daños. Sí, esta tormenta tropical continuará afectando esta vez en las costas de Sinaloa y Nayarit y va a continuar las bandas nubosas afectando el norte de nuestro país con tormentas fuertes, ya se disipa, sin embargo, deja consigo estas bandas nubosas que estarán afectando. Correcto, adelante con todo esto, por favor. Vamos con la información del clima en nuestro país, como ya lo comentábamos, Narda, se ubica frente a las costas de Sinaloa y de Nayarit, llevará una trayectoria en dirección hacia el mar de Cortés y la península de Baja California. Esto va a favorecer un potencial de tormentas importantes en la región, se prevén lluvias intensas con torrenciales en principalmente en los estados de Sinaloa, Nayarit, Colima, afectando también de manera directa ya en Sonora, Chihuahua y Baja California Sur para las próximas horas. Estas bandas nubosas van a favorecer también que estas tormentas torrenciales puedan presentar actividad eléctrica, así como también un oleaje elevado en la región con olas de uno a tres metros de altura en toda esta zona, afectando también desde luego todavía en Jalisco, Durango y Zacatecas. Para el resto de nuestro país queda una banda nubosa que va a favorecer el ingreso de humedad que se suma con zonas de inestabilidad en el Pacífico y en el Golfo de México, por lo que se esperan nublados densos para las próximas horas en el centro y en el sureste mexicano, con intervalos de aguaceros continuarán lluvias también muy fuertes en la región de los estados de Oaxaca, Guerrero y también para Chiapas, así como también un descenso en la temperatura principalmente por las mañanas. La Ciudad de México el día de hoy registrará un cielo parcialmente cubierto por la mañana, nublados densos a partir del mediodía, con tormentas por la tarde, temperatura máxima para el día de hoy, 24 grados centígrados, 14 grados la mínima en la capital del país, si tienes como dirección ir el día de hoy a la capital del país, toma precauciones porque se registran bancos de niebla dispersos en la carretera y también con lloviznas esta mañana. En el Estado de México el día de hoy se registrará una temperatura máxima hasta de 29 grados centígrados, un poco de un ambiente caluroso para el mediodía con un cielo parcialmente despejado, nublados densos para después de las 14 horas con unas lluvias importantes a partir del mediodía e intervalos de aguaceros con tormentas fuertes para después de las 18 horas y valores mínimos de 9 grados centígrados para esta mañana. En el Estado de Hidalgo continuará también un descenso de temperatura principalmente por la mañana, valores mínimos entre los 10 y los 11 grados centígrados, cielo parcialmente cubierto, máxima de 21 grados para este mediodía e intervalos de aguaceros con tormentas fuertes para después de las 16 horas. En el Estado de Puebla se mantienen lluvias importantes con torrenciales fuertes por la tarde principalmente al norte de la entidad con bancos de niebla densos así como también una temperatura estable el día de hoy, 24 grados centígrados de templado a cálido para el mediodía, cielo soleado y despejado para esta mañana, no hay que confiarse en nublados importantes a partir del mediodía con potencial de tormentas por la tarde con actividad eléctrica, temperatura mínima de 12 grados centígrados. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala este martes tendremos un cielo soleado y despejado para esta mañana con algunos intervalos de nublados importantes a partir de las 11 horas, nublados densos para después del mediodía, temperatura máxima 23 grados centígrados, intervalos de aguaceros para después de las 16 horas, tormentas fuertes a partir de las 18 horas que pueden presentar actividad eléctrica, temperatura mínima para el día de hoy 11 grados centígrados en el centro, 5 grados en el norte del Estado, más adelante Carlita, todos los detalles al interior de nuestro Estado. Muy bien, Aisleth, muchísimas gracias y ya como tú mencionas, por regiones esta información ya más adelante. Así es, toda la información de detalles del clima para nuestro Estado un poquito más adelante. Muy buenos días. Buenos días.